Este es Ecuador, al vasito con amor. Velas y amarguras me ha dejado tu amor. Velas y amarguras me ha dejado tu amor. Ojalá el tiempo mitigue este dolor que destrozó mi alma y mi pobre corazón. Ojalá el tiempo mitigue este dolor que destrozó mi alma y mi pobre corazón. Te veré llorando buscando mi calor. Cuanto será tarde ya no tendrás perdón. Solo mi recuerdo contigo llevarás. Toda tu pasilla tendrás que pagar. Velas y amarguras me ha dejado tu amor. Por tu gratitud y tu mal corazón. Por tu gratitud y tu mal corazón. Precura a Dios pido quien tenga compasión. Por tu gratitud y tu mal corazón. Por tu gratitud y tu mal corazón. Por tu gratitud y tu mal corazón. Velas y amarguras me ha dejado tu amor. Por tu gratitud y tu mal corazón. 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 Por tu gratitud y tu mal corazón.